Bueno pues, venimos presentando un nuevo disco que se llama Siempre Tropical Está guapísimo, ¿eh? Escuchad por ahí, escuchad lo dicho sin querer, pero la he perdido la pena ya Bueno, vamos a tocar unas cuantas canciones de este disco, hemos tocado un par de ellas, lo hemos testado, creo que se llama Azul Mayotte El disco es del pantano Bueno, vamos a tocar unas cuantas canciones de este disco, hemos tocado un par de ellas, lo hemos tocado un par de ellas, lo hemos tocado un par de ellas, lo hemos tocado un par de ellas Bueno, vamos a tocar un par de ellas, lo hemos tocado un par de ellas Bueno, vamos a tocar un par de ellas, lo hemos tocado 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 un par ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!